En entrevista con el inspector de alcoholes de Ciudad Fernández, Félix Torres Tobar, dio a conocer que estarán inspeccionando la venta de alcohol dentro y fuera de la FEDD 2013. Mencionó que hasta el momento no se han acercado las personas que pretenden vender alcohol dentro de la FEDD. Torres Tobar mencionó que no habrá ampliación en horario en venta de cerveza, por lo que solicitó a todos respetar los horarios para no ser afectados por los operativos que la Dirección de Seguridad Pública Municipal realizará de manera sorpresiva. Así es, mira, se está trabajando juntamente con el patronato en cuanto a la venta de este tipo de bebidas. Al momento no se ha presentado ninguna de las personas que quieren tener algún espacio en la feria para la venta de bebidas preparadas, a lo cual hacemos la invitación que pasen a la brevedad aquí al departamento para evitar que se vean en un momento dado perjudicados con alguna sanción o algo así, sino que para que todo marche bien les hacemos la invitación. En cuanto a la venta por fuera no va a haber ampliación de horario, se ha hablado con la gente de los negocios, tienen su horario normal que es hasta las 10 de la noche en cuanto para este tipo de bebidas. Al momento sí, hemos por ahí visitado algunos lugares donde se hacen este tipo de eventos y sí se les hace el recordatorio nada más para verificar que tengan el permiso y que respeten el horario que se les da. Varía de acuerdo al evento, pero sí al momento afortunadamente la gente ha respondido bien, hemos tenido buena respuesta por parte de la población en cuanto a este tipo de eventos y sí, se han respondido de una manera positiva. Por parte del departamento no, al momento no se han hecho algunas sanciones. Tiempo atrás se han hecho algunos operativos por parte de Gobernación y son los que han estado sancionando algunas tiendas, por lo que aprovechamos y le hacemos la invitación a la comunidad, a las personas que tengan algún pendiente ahí en cuanto a pagos de refrendos o en cuanto a sus papeles que estén en regla, que pasen al departamento aquí a la brevedad para poder platicar y llegar a un acuerdo para que no se les haga tan pesado el pago del refrendo para evitar en lo futuro una sanción más grande. Félix Torres terminó haciendo un llamado a los responsables de las fiestas sociales, como lo pueden ser quinceñeras, bodas, entre otro evento social, a evitar que los menores de edad tomen dentro de la fiesta. Así es, mira, trabajando junto con la secretaría, el ayuntamiento, se está haciendo la observación a las personas que tienen sus fiestas como graduaciones o quinceñeras, se ha observado que hay mucho menor de edad, aproximadamente entre 14, 15 y 16 años, entonces se les hace la observación de que se eviten que ingieran este tipo de bebidas, ya que se han reportado muchos accidentes y por ahí la gente está preocupada también porque son los menores los que están ingiriendo este tipo de bebidas, entonces se les hace la observación para que en un operativo, alguna visita de las autoridades, pues eviten también alguna sanción por parte de las autoridades y bueno, que se concientice más que nada a la población en el evitar darle bebidas a los menores de edad.